10.84 el primero de hoy Es un futi Es un futi italiano mece Del inter Varela Y detrás un futi, quien es Todivo no Siempre salen los mismos Tio, todivo Bueno en el primer 10.84 de hoy Nos dan un todivo De media 97 y un varela Que me sirve bastante la verdad Imagina que te quieres Comprar a tu jugador favorito y no Tienes monedas, no pasa nada No te pongas triste, entra en Use and buy y con el código Laurix tendrás un 6% De descuento para hacerte Tus equipazos, tienes todo En la descripción use and buy La página de monedas más segura Aquí está, 10.84 vamos Tots Es un tots ¿No? Sí Vale, dos tots Ventale Ventale Y detrás ¿Qué hay? Ventale Y detrás Schuller 95 Hostia Ahí está 10.85 Vamos Italiano Defensa central Icono Kang Navarro 95 Está bien Y detrás tenemos un cucho De media 88 Bueno, tenemos otro tots Y a ver 10.84 vamos Icono Brasileño Portero Del City Y qué icono hay Icono golazo Tío Icono golazo Que no le importa a nadie ¿Quién será? Roberto Carlos Desaidi No tío Dame un Ronaldo Nazario Tío Dame un Nazario Por favor 10.85 vamos Futi Brasileño Portero Otra vez Ederson Pero es Futi ¿No? No, no es Futi Sí Futi ¿Quién es? En cuncun 98 No 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 10.84 A ver Futi Inglés Delantero Tenemos Futi Tenemos Futi Un Futi detrás Por favor Por favor Por favor Un Lucio Un Yo qué sé Son ¿Quién es? Otra vez Lumber Tío Siempre lo mismo Qué pesadilla Macho 10.85 vamos Futi No es Futi ¿No? O si es Futi Está detrás Las letras No son rosas Si es Futi Está detrás Adam Matraore 97 Siempre salen Los mismos Futi Todo el rato Por favor Qué pesadilla ¿Sí? O O O icono Grandes del deporte O algo así Lo saltamos Icono ¡Futi! De Real Madrid Españoles Tenemos derecho ¿Qué dices? Atenea Y detrás Icono Futi Hierro No, no Yo quiero un Beckham Yo quiero un Beckham De nada 10.84 Oh Futi No es Futi No porque Bueno Igual si es detrás Futi Igual si es detrás Futi A ver Si es un Futi detrás Adama Adama 97 Joder Siempre son los mismos Futi Tío 10.85 A ver qué sale Francés SD Ahí tenemos a Benzema Benzema Futi Futi Del nuevo lote ¿No? Este estaba ¿O no? Bueno Tenemos a Benzema 97 Tenemos a Loco 90 detrás Ese lo han Añadido Vale 10.84 Oh Grandes del Deporte Argentina Delantero Grandes del Deporte Inter Oh Lautaro Lautaro Hidalglis Vaya Sobrazo ¿No? En el 10.84 Oh 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 Lautaro Hidalglis Estú Ostras Ojo Con este Lautaro Vale muy poquito Pero está muy bien 98 Y 98 ¿Eh? Vamos 10.84 Vamos 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 No No tiene pinta De Pelé Oh Italiano MC De la Roma Y detrás Otro Tots Tenemos a Pellegrini Y tenemos a Aire Emery Media 95 Está bastante bien La media Oh Y Grimaldo 97 Fudi 10.84 A ver que nos dan Porfa 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 Otro Tots Bueno Brasil Vinicius Vinicius ¿Te imaginas? Ah No No Vinicius Vamos No 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 Estaba de cachondeo Digo Te imaginas Y de repente sale Vinicius No Muy bien Muy bien Pero quita Quita de ahí Shuler A quien le importa Shuler Vamos a ver a nuestro Vinicius Vinicius Guardamos Vamos Vos